Las cosas de los más fuertes han sido niños. ¿No tienen agente el tiro valido? No. ¿Un a otro? ¿Eh? ¿Un a otro? ¿Eh? ¡Cámbale! ¡Algo que me sigue mis padres! ¡Allá mi universitario! ¡Vamos a dedicar con mucho cariño para los hombres de... ¡Vamos a dedicar con mucho cariño en Peixe! ¡Nombre del Cibao! ¡En la luta no ver en guerra! ¡Vamos a Luis! ¡Ale, Roberto Sainte! ¡Vamos a Luis! ¡De Pillo! ¡Vamos a dedicar! ¡Vamos a Luis! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!